Roberto Rivero Treguarta, Secretario de Salud, ya conoce que se ha incrementado la plantilla del personal en los diversos hospitales del Estado, pero dejó en claro que aún falta demasiado, ya que es un problema de índole nacional, luego de que el número de médicos no va acorde con la población. Cuando nosotros recibimos la administración, y más que un dato comparativo, es un dato del esfuerzo que se está realizando para ir alcanzando la cobertura en diferentes aspectos. Nosotros recibimos una plantilla de las áreas médicas del 47%, hoy día tenemos al cierre de 2013 una plantilla de casi el 85%, y sí tenemos dificultades en algunas zonas y en algunos municipios alejados, donde nos complica mucho. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio. ¡Gracias!